¡Buenos días por estos helados! Me voy despertando. Andamos en pijamas. Esta pijamita la andamos estrenando bien suavemente. El día la he estado desayunando. Voy a preparar un café para llevarla a la escuela. Todavía estoy ronca. No he agrado nada porque me enfermé en la garganta. No lo voy a poder tomar. Pero me voy a apurar para llevarnos a la escuela. Y regresando tengo que hacer limpieza aquí. Y lavar trastes. No he lavado trastes porque nos quedamos sin agua como 3 días, 4 días. Pero bueno, ahorita el punto es que hay que llevarla a la escuela. Y apenas vamos a desayunar. Y bueno, Rami me sorprendió regalándome este seguidor inteligente 360. 360 de la marca de Steren. Tiene rastreo facial, seguidor de movimiento, gira 360 grados, vertical u horizontal. Es muy fácil de usar y su batería es recargable. Te sirve para poner ahí tus celulares, tabletas. Tiene cuatro ángulos de posición para el teléfono o la tableta. Lo que vayas a poner. Su base es antiderrapante. Y lo puedes usar también con aros de luz y cámaras. Este de aquí es el lente inteligente con el seguidor de movimiento. Este es el respaldo para tu celular con ajuste de inclinación en cuatro posiciones. Su base antiderrapante. Y pues la caleta de 10 por 2 centímetros para que coloques tu celular. Y aquí ya lo andaba yo probando, bien emocionada. Ya esté para un lado, ya esté para el otro. Y pues sí, sí, jaló. Así que ya me voy a apurar a lavar trastes en vez de estar jugando con esta cosa nueva. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya les toco lo que soy, yo estaba riquísimo. Ay, no, mi comida estaba rica, pero bien picosa. Bien picosa. Ay, ya. Ya Gael se está preparando para irnos al entrenamiento. Y, ok, ya no me voy a terminar esto. Bien picosa. Aca, un poquito solo. Mmm. Pero está bien, es eso. Este, ya no recogimos mesa ni nada, ya se va a quedar ahorita así porque ya no me dio tiempo. Me puse a lavar y vender ropa. Entonces, pues ya regresando voy a hacer la limpieza. Y un poquito más de comida porque ya no la acabamos. Y no va a haber para errores. Este, pero bueno. Vámonos al entrenamiento. Aparece, ya tengo rato queriendo pintar y no he hecho nada. Ni en tu cuarto o en tu cuarto. Lo habías pintado hoy. ¿Ya no te doy el estómago? Ya me di cuenta ya que cuando pide doble plato de comida ya está bien el diseño. Pero bueno, voy a ayudarle a Gael a preparar sus cosas y nos vamos al entrenamiento. Bueno, y después de todo el ajetroel. El entrenamiento nos fuimos a buscar una licorera que se ocupaba por un regalo. Está ahí toda arrumbada, pero no la dieron bien barata. Y al siguiente día nos fuimos a comer tacos. Hola, Gael. Yo no quería, pero me obligaron. Quería, pero Gael me obligó que porque quiere tacos. Ya después de la comida nos fuimos al partido de fútbol que tenía Gael. Gael me obligó que quería, pero me obligó que quería. Gael me obligó que quería, pero me obligó que quería. Y bueno, pues este día no les grabé muchísimo. Solamente esto de lo del partido y eso fueron unos clips muy cortitos. Mi día estuvo ajetreadísimo. Anduvimos todo el día en la calle, así que les debo un vlog completo. Muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Gracias por ver el video.